a famous poet once said your true colors are beautiful like rainbow well that poet was cindy loper and here's why you should be careful hey everyone i'm joseko los colores sabemos que influyen en muchas cosas hasta nuestros estados de ánimo ya sea para bien o para mal son algo tan común que no es de extrañarse que existan expresiones con ellos en este vídeo te voy a compartir cuatro la primera de ellas es out of the blue afuera del azul bueno en realidad quiere decir de la nada o repentino y la utilizamos cuando algo pasa repentinamente sin planearlo o sin darnos cuenta wow i don't even know what to say this is so out of the blue thank you so much la segunda de ellas es green with envy verde con envidia ahora que lo pienso eso sería un buen nombre para una salsa pero quiere decir morirse de la envidia de esas veces que queramos o no la envidia nos carcome la tercera de ellas es tomar el ojo rojo esto se refiere cuando se toma un vuelo que sale en la noche y llega muy temprano en la mañana a su destino y por último la cuarta es once in a blue moon una vez en una luna azul y aunque esto parezca el inicio de un cuento de hadas lo que realmente quiere decir es que algo pasa esporádicamente o en muy raras ocasiones aquí en méxico tenemos una frase muy similar que es cada venida del papa porque el papa no visita muy seguido bueno ustedes entienden what's i don't call you every once in a blue moon i've called you three times in the past ten years por supuesto hay un sinfín de expresiones con colores en inglés puedes pensar en una con tu color favorito déjamelo en los comentarios i hope you like this video don't forget to subscribe to our channel and hit the notification icon so you don't miss any of our tips hasta luego